Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Por medio de las diferentes plataformas y cableras. Así es que bienvenidos a este programa Tras las Huellas de la Historia. Vamos a conversar con Don Jesús Ureña Ovando, 76 años de edad. Pero la gente se preguntará, ¿quién es Don Jesús? Entonces, ahora hablábamos fuera de cámaras, que es más conocido como Chusi. Si se lo ponemos a la población estudiantil del Liceo Unesco, se van a alegrar mucho. Don Jesús, de verlos en estos momentos en cámaras. Así es que, Don Jesús, guarda de seguridad aquí en el Liceo Unesco por muchos años. Bienvenidos a este programa y muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes, mi estimado. Es un gran placer para mí poder ser bien recibido, digamoslo así, de parte del programa. Para poder conversar un poquito de las cosas que, como ya a uno se le olvidan tantas de vida y tratar de, por lo menos, recordar algo de todas las cosas. Sí, sí, no, Don Jesús, pero lo veo muy bien. Lo veo más joven. Bueno, es. Entonces, tiene que darme la receta. Aparentemente, como dice el dicho, las apariencias engañan, pero no hay que quejarte, hay que dar gracias a Dios que todavía estamos vivos. Claro. Ya vamos a conversar ese paso de Don Jesús por el Liceo Unesco. Me decía fuera de cámaras que ha visto pasar por ahí, ¿cuántas generaciones, me dijo? Quince generaciones, quince generaciones. Imagínese, es que es muy conocido usted, bastante conocido. Pero bueno, ahí vamos a llegar más adelante. ¿Dónde nació? En Buenos Aires de Punta Arenas. Buenos Aires. Muy bien, ahí lo que fue su niñez, la pasó en Buenos Aires. Sí, podría decirse que sí, la mayor parte del tiempo ahí. ¿Tuve la oportunidad, tuve la oportunidad, Don Jesús, de estudiar? Estudié, pero no, no suficiente, ¿por qué? Por las condiciones y un montón de que para el pobre, usted sabe que es cierto. Pero, bueno, ya yo, ahí no le llegué a sacar, siquiera el sexto grado, ni siquiera ahí lo saqué. Después, me fui para determinadas partes, por las bananeras. Y ahí fue donde vine, y ya, a través del tiempo, ya siendo una persona adulta, mayor. Porque ya estamos hablando de que ya tenía mis 30 años, quizás. Cuando, en Palmar Sur, Finca 12, que había sido tratado, entonces vine, y ya ahí, andaban, ahí en el nocturno. Y ahí logré sacar el diploma. El diploma. Por ahí vine, y a través de esfuerzos y cosas así vine, y el trabajo es muy difícil ahí, y tener que transportarse a determinado lugar, como dice un Pacífico Sur. Le quedaba incómodo para uno. Algunos no tenían, no teníamos permiso, porque ya el permiso lo tenían los otros que están adelante. Sin embargo, yo vine, y sin permiso, me fui ahí, y estudié un par de años. ¿Y ahí en el colegio, en Palmar? Estuve el séptimo y octavo. ¿En Palmar Norte? No, en Palmar Sur. ¿En Palmar Sur? En el Liceo Pacífico Sur. Ah, en Pacífico. Sí, señor. ¿Ahí estuvo dos años? Ahí dos años. Eso fue lo que prácticamente pude realizar. Y sin embargo, pues, no dejaron de ayudarme un poco, porque vivía ahí. A través, siendo una persona así, ya tuve la gran oportunidad y dicha que siempre hay uno de arriba que es el que dirige las cosas. Este, por distintas razones, y como él acomoda las cosas a tal extremo que ni siquiera nos pasen por la mente a nosotros las cosas como pueden suceder. Claro, claro. Entonces, vinimos y, trabajando allá con un señor, apareció ahí que una muchacha ahí que trabajaba de consejo, conocida como el jefe de Bíblica por trabajo en ese momento, en construcción, dijo que parece que el guarda del Liceo Unesco se había ido. Y como ella trabajaba allí, seguramente vino la directora, doña Virginia, y le informó que se necesitaba un guarda, porque el otro se había ido. Y que si no habría alguien conocido, cierta confianza, así de que, y ahí logró la oportunidad que, me dice el señor, me dice usted, me dice, usted a mí me sirve de tamaño poco, me dice, pero, que acuarte a las edades, que él es un tipo político mismo. Entonces, me dice, me dice, si usted gusta, me dice, y quiere ir a probar suerte, me dice, porque ahí usted tiene una ventaja, me dice, que si un día, usted lo deja pasar los tres meses y llega, y ya le sacó un día mismo, las condiciones. Claro, claro. Ya estamos hablando de, casi cincuenta años. Y sin embargo, y ahí logró la suerte, que pasé, y fue miembro de doña Virginia, y ya viñé. Estaba ya Virginia Solés, directora. Ella era la directora. El asistente era, este, don Fernando Mora. Correcto. Ese, usted lo conoce. Claro, sí señor. Ese era el asistente. Entonces, vinieron y me dijeron que sí, entonces, me parece que llenamos unos papeles o algo así. Sí, seguramente, para presentarlo al ministerio o algo. Entonces, ya, y me dice, tiene que empezar a trabajar. Cuando eso se entraba, me parece que en marzo. Ajá. En el 96. Marzo. Me parece que entraba en el mes de marzo. Pero, a mí me dice, estaban en vacaciones. Pero, me dice, usted va a empezar, me dice, ahora es lunes. Que no me recuerdo qué fecha era, pero era antes de iniciar la lección. Para cuando estaban, y ahí se acomodaron. ¿Ves? Entonces, la cuestión, para que venga a conocer, y ande conociendo. Entonces, la cuestión es que yo empecé ahí en marzo. Y ya, vinimos, y empezamos, y ya. Perdón, ¿estaba soltero usted? No, ya tenía la familia. Ah, ya tenía la familia. Sí, sí. Así, todo estaba. ¿De la zona sur se vino para acá? Sí, ya, pero ya en el 84. Sí, 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 correcto. Me vine ahí para acá, y anduve por aquí, y, como le digo, ahí nos vamos a brincar un poco. Porque yo trabajé en esporte. En el fondo fui a trabajar en seguridad un poquito. Yo trabajé cinco años. Cuando ya logró eso aquí, entonces ya vino y logró la oportunidad y me dieron la oportunidad de poder trabajar ahí. Y ahí realicé ese tiempo que mencionamos. Que logró la suerte, que conocí bastantes personas, unos que se han ido, que se han fallecido, un montón de cosas. Y allí, con más de un estudiante, que en este momento hasta se llevaban a uso ya los nombres. Y yo cuando eso, pues, no era qué. Pero sí, se tenía tamaño pequeño. A la hora, cuando vinieron y cerraban en los portones. Primero no los cerraban, después. Y iban a cerrar portones a la hora de recreo. Y estaba yo solo. Bueno, solo no, porque uno siempre estaba acompañado. Y Dios es el que estaba haciendo todas las cosas. Y viene, y los profesores de educación física allá abajo. Con ustedes, en la plaza allá. Y uno acá, a la hora de recreo. Uno tenía que permanecer, hijo, ahí. ¿Por qué? Porque no podía irse la gente, o los estudiantes. ¿Usted sabe qué ellos? ¿Cómo son? Ellos decían irse y escurrirse. Y otros trataban de... A la hora de recreo, estas todos venían. Y entonces venía uno y les decía, bueno, solo con el horario pueden salir afuera. Entonces venían algunos. Pues el que traía el permiso, porque por alguna razón que tenía que irse, él traía el horario y tal vez el permisito. Para poder salir, porque era con autorización de los padres. Y los que no, pues ellos trataban de ver cómo se filtraban y podían ir. Y si no, como ellos veían que ya yo los iba conociendo, al abrir uno conociéndolos, entonces ellos, ahí es donde ellos se ponen. Si abrían un portón allá, para salir los profesores en el carro. Usted sí conoce eso, ahí es que ya pasaba. Entonces muchos venían, el del hombre iba a salir, ellos venían. Otros tenían la otra, como el gimnasio, quedaba al lado y abajo. Ese gimnasio, eso era cosa terrible. Me imagino que es difícil que se termine. Porque eso se le había puesto, le habían puesto una cerca de alambre, a tres o cuatro libros, pero eso no sostiene, a la juventud. Y después de eso, otros podían salir, pero esos que andan en la calle, todos cortaban los alambres. Entonces esos se metían a cualquier hora. Porque como eso es, eso es colegio, día y noche. Lo que no hacían los del día, lo hacían los de la noche. ¿Verdad? Para filtrar y todas las cosas. Entonces, cuando ellos veían que ya uno los iba conociendo y les decía, sin el cuaderno, sin el horario, no se puede salir. Entonces ellos tenían que presentar el horario. Y uno iba conociéndoles por secciones, los grupos. Porque todos los grupos, todos tienen su sección. Y digamos, si salían de los séptimos, no iban a salir todos los séptimos de una vez. Entonces, tal vez una o dos. Entonces esos presentaban y eran los que podían salir. Esto al principio. Después ya se hizo una difícil y esa cosa. Porque si era por un recreo, unos viven cerquita, pero otros viven largo. Pero ellos se la jugaban por medio de todas las cosas que hay que irles captando. Porque ellos venían y por medio de ese horario se iban. Pero los que vivían cerquita podían regresar. Si los papás se los mandaban. Y si no, no volvían. O volvían allá después de que hubieran andado haciendo lo que querían hacer. Y como eran estudiantes activos, no se les podía negar la entrada. Entonces, volvían y entraban. Y algunos se la jugaban. Y otros, para que no los vieran, entonces, y diaban y diaban por atrás. Ajá. Sí, claro. O sea, este, a veces se lo bailaban a usted. Desde luego, desde luego uno tiene que ser consciente y no puede decir uno que no. Sí, sí. ¿Por qué? Porque primero es que solo una persona, aunque hubiera un profesor ayudando en algo, es difícil. ¿Por qué? Porque podíamos tratar de controlar ahí un poco, pero sí, él está ayudando a lo que están viendo pasar. Si otro allá estaba saliendo un profesor, este, era difícil, él de espalda no iba a ver nada abajo. Sí. Y los que se iban por abajo, que estaba el gimnasio, estaban entrenando unos, estaban por jugar, estaban por jugar. Ese no estaba pensando en irse. Pero el que no, que estaba por otra cosa, no sé si iba, porque estaban cortados los alamos. Y aunque el profesor viniera, y si es de educación física y está cuidando su grupo, puede ver a uno, tal vez donde venía, pero tal vez él está en lo que está. Es difícil que pudiera ponerlo. Solamente usted, don Jesús, estaba en ese portón. En ese momento. ¿De qué hora, de qué hora, de qué horario tenía? Ah, bueno, porque a mí me habían cambiado el horario, pues yo lo había solicitado. O sea, ellos me lo pusieron. ¿Cómo me servía a mí? Sí. Si de las 7 de la mañana, a las 2 de la tarde, o 3, ¿no? Me recalcía 2 o 3. o si no, de las 9 de la mañana, a las 5. A las 5. Y yo tenía, ah, bueno, ese, pero fijo, ese, de 9 a 5. Y si no, de las 7, y venir a almorzar a las 11. Sí. Y estén de... Pero una hora. Y en definitiva, se quedó de 9 a 5. Entonces, para mí me convenía... Empezando por... Claro. Entonces yo les dije, no, no, prefiero que me lo dejen, fijo, de las 9 a las 5. Claro, sí. De ese horario, de 9 a 5, veía usted cualquier cantidad de estudiantes entrar y salir. Ah, sí. Sí, claro. Hay quien recuerda, sí, de estudiantes, que a mí me han dicho que usted, que usted tiene una memoria muy buena, que casi todos los estudiantes los conocía. Por ahí hay alguien me dijo. A la mayor parte, a la mayor parte. Sí. Y en base. Es que hay cuestiones interesantes en estas cosas. Y son las cosas que nos cuesta a veces entender. Que por más que conozca una persona, ¿sabe dónde? Se daba cuenta uno. Cuando hacían una actividad de la institución, o bueno, sí, dentro de la institución, y se sabía que era institucionalmente. Entonces, había estudiantes que tal vez en esa institución no tenían una actividad de algo. Y, sin embargo, había más de uno. porque hasta eso, usted sabe que estamos hablando de séptimo hasta undécimo. Son seis, siete niveles. Seis niveles, ya. Pero cada nivel no es que tenía solamente una sección, sino que había diez, mínimo, ocho de los séptimos. Siempre los séptimos eran los más, los que más había, aunque al final terminara menos. Y los octavos era otro grupo grande porque era de los que siempre inician más, después es que ya se van cambiando. Entonces, en diez, en diez grupos de solamente un nivel el montón de estudiantes. Sería mentiras que una persona diga, sí, yo los conocía todos. Es que una cosa es de vista y otra es saber el nombre de ellos. Entonces, sí, yo asimilaba y yo trataba de lo más, pero a mí me preocupaba más, no me preocupaba tantísimo eso, porque yo estaba era porque tratar de evitar que ellos se fueran, porque uno no sabe y siempre los padres están confiando en que ellos se escaparan. Se escaparan. Se escaparan. Pendiente de que se escaparan. Es correcto. De que no se fueran. Si es posible, ese es el proceso, porque todo padre. Bueno, pero la mayoría de estudiantes sí lo recuerdan, sí lo quieren, sí lo estiman a usted. Bueno, yo considero que no puedo decir que no, porque realmente sí. Ellos siempre le han demostrado a uno esa simpatía, ese respeto, cariño, afecto y todo es como todo. Várense, usted es un ícono en el Liceo Unesco en el campo de la seguridad, como guarda de seguridad. Otra persona que se recordaba con mucho afecto y cariño es Melo. Don Melo, sí, claro, indiscutiblemente. Son personas que estaban siempre tanto afuera como adentro. ¿Verdad? Sí, claro. Son personas que en todo momento estaban a la par de uno y cosas así. Bueno, son personas que son inolvidables como era la señora. Claro, y sí, y la mayoría de esas personas, de esos jóvenes que pasaron ahí al frente de usted, ahora son profesionales. La mayoría. Ya conoce profesionales. La mayoría, algunos, tampoco a todos, porque algunos también están aquí, pero están en otro lado. Sí, sí. Pero sí, yo llegué a salir de ahí, como fueron 14 años, no sé, meses, yo llegué a ver estudiantes que habían sido estudiantes y después llegaron a ser profesores ahí mismo en el ISEE UNESCO. ¿De veras? Eso sí me consta a mí. Lo que pasa es que ahorita se me van, como le digo, el nombre de esas personas. Pero yo los veo ahí y inmediatamente los conozco. Como muchos que eran profesores en otros colegios, pero tenían que llegar a hacer reuniones ahí, que convocaban ahí, entonces, eran todas las reuniones, casi la mayoría las hacían ahí en el ISEE UNESCO. Entonces, uno ahí había mucho, mucho profesor. Además, para mí eran muchos y yo era uno para tantos. Sí, claro. Son cosas interesantes, parece mentira, pero ahí todo el mundo está viendo entre lo bueno y lo malo, esas diferencias de que uno está tratando de hacer al alcance de uno, como ser humano. Difícilmente uno va a poder abarcar todo lo que todo el mundo desea. Sin embargo, no quiere decir que uno es, no, hay muchos que están tratando y odiar y ayudar en qué cosas están pasando. ¿Por qué? ¿A quién recuerda, perdón, don Jesús, a quién recuerda del cuerpo de profesores así con gran cariño? Yo sé que usted conoció. De las personas que me recuerde, porque, como le digo, yo casi a todo el mundo. Sí, claro. Sí, pero algunos. Pero ahora algunos que usted... Sí, no, siempre hay algunos. Sí, sí, sí. Por ejemplo, estaban esta muchacha que hace poco murió, que era profesora, doña Ania Mora. Ania. Esa era una. Doña, don Enrique Benavides. Don Enrique. Ahí trabajaba un tiempito y siempre me recuerdo de él. Era don Zenén. Zenén Jiménez. Después ahí, así, que estén activos por Danilo Méndez, que ya es pensionado, lo mismo que en la educación física estaba Eterlé, ya también pensionado, este, Jev de Alfaro. Ahí hubieron unos nuevos que habían sido estudiantes, pero ya ahorita los gemelos de un, de un, que trabajan en la, en una farmacia. Él era papá de esos dos muchachos. Y así sucesivamente estaba, y que me recuerde ahorita que yo pienso que todavía están don Evans, profesor de matemáticas, aquel otro alto de matemáticas, este, alto. bien alto, el más alto de ahí, él era de matemáticas. Yo me recuerdo, pero bueno, si se me van los nombres. Claro. Bueno, esta doña Nadir, estaba Góldico, Góldico, uno que también, ya también falleció, y ese lo conocí un tiempito. Era, él trabajaba arreglando carritos, carritos, digo yo, este, computación, bueno, en computación estaba, era aquel señor, don, que la señora se llamaba doña Velo, que vivía allá por el lado de la tormenta, don Luis Matamoros. Ajá, correcto. Y estuvo con la dirección de doña Virginia Solís, y del señor este, don Walter, don Walter, don Walter, sí. En esas dos direcciones. En esos. ¿Es el laxo suyo, ahí estuvieron esos dos directores? Sí, como cinco años doña Virginia, y después este, don Walter, digamoslo así. No incluyamos al otro señor que se me va en ese lapso de tiempo los traje prácticamente con ellos. Hay trabajado uno que por acuerdo le decían Chazán. Sí, ya falleció. Sí, sí. Danilo, Danilo Porras, yo creo que ya se pensionó, si no me engaño. En ese tiempo que estuvo usted no estaba don Alberto Moreno, ¿verdad? Alberto. Moreno Rampani. Pero no era el nocturno, don Alberto, no fue. Sí, sí trabajó el nocturno. Al final le contaron que a veces directó, pero el nocturno. No, él fue profesor de ciencias en el nocturno, sí, sí tiene razón. Fue en el nocturno, no en el diurno. No, sí, era en el diurno. Porque, por ejemplo, los directores de ahí, más o menos, tuvieron idea del nocturno también, pero sí, pero no. Cuénteme, este, Chuz, don Jesús. Sí, sí, sí. Este, ¿qué sintió cuando ya se pensionó? ¿Usted quería pensionarse o ya tenía la edad para pensionarse? ¿Cómo ha sido ese retiro? ¿Ha extrañado el trabajo? Yo le voy a decir sinceramente, uno extraña las cosas y las buenas personas que son parte de uno, porque esas cosas no se mueren. las cosas perduran en uno, sino que, por ejemplo, yo cuando salí, posiblemente ya uno, ya yo tenía 65 años cuando ya logré salir, pero, si no, tal vez, tal vez me hubiera aguantado un poquito más, pero hay cosas en la vida que casi no se entiende. Tenía a mi mamá en cámara y a mi papá también. Mi papá me llevaba 30 años y mi papá no padecía las rodillas. y sin embargo, hay cosas en la vida como que cambiamos la hoja, no importa. No, tranquilo, a un día. Que, por ejemplo, ya yo vine y trate de retirarme porque estaba en la cama y era mucha carga para ellas. Y ya yo, ya yo estaba, ah, bueno, yo estaba tocado el azúcar también de la diabetes. A mí me sacaron ahí una vez que yo ni cuenta me daba. Yo sentía, yo sentía, yo oía las personas a la hora, pero como a la distancia. A mí nunca me habían visto ellos ni cosa que pareciera, sino que yo venía y yo todos los días, mi horario era a las nueve, pero yo, había veces que llegaba a las siete de la mañana. A veces ya a las siete estaba en el lugar de trabajo. Sí. Y yo llegaba y tal, lo saludaba a todo el mundo y venía y yo me venía como a, solo a hacer lo que hay que hacer. Claro. Todas esas son las pequeñas, grandes cosas que tienen que ver en la vida. Sí, claro. No falta quienes digan cosas, por ejemplo, que le decían a uno, oiga, porque ella ni está tan temprano. No importa, les digo. En la vida hay que perder para ganar. Sí, señor. sin embargo, les digo yo, parece que se pierde el tiempo, pero el tiempo no es de uno. Uno tiene que dar gracias a Dios porque Dios le permite a uno por lo menos intentar hacer las cosas. Y bueno, así, como todo. Uno ve las cosas pero uno no tiene que estar diciendo nada. ¿Para qué va uno a decir? Es que aquella persona me dijo, mejor abstenerse porque para qué. No, no sirve. ¿Sabe por qué? porque eso perjudica a la institución. Es cierto. Y perjudica en sí a la institución pero a la vez al personal. Y todo se adapta de acuerdo a las circunstancias. Y el problema siempre hay que evitarlo. Buscarle formas, medios para evitar los problemas. ¿Por qué? Porque eso es lo que es el desastre del universo. Yo me ponía a prestarle atención a todas cosas. Por ejemplo, cuando uno solicita un permiso no tienen las personas los mismos jefes. No dudan de dar el permiso. ¿Por qué? Porque ven que aquella persona llega. Se ha ganado la confianza. ahí está la esencia de las cosas y hay gente que eso no lo entiende. Uno cuando solicita un permiso es porque se necesita hacer algo de urgencia, no es porque quiero ir. no me lo está preguntando. Había veces que yo salía y tenía una cita a las dos de la tarde o tres de la tarde ahí y yo iba y salía a las cuatro y media y yo salía a las cinco y yo me venía a cumplir mis media hora. son pequeñezas y eso yo lo hacía caminando ¿por qué? porque era caminando y yo lo hacía y yo creo que usted me vio en algunas ocasiones hasta ir caminando con el tiempo con mi bolsito ahí gracias al señor todo eso me lo ha permitido y todo eso también al final de cuentas uno ve que las personas todo eso se lo han tenido presente el mismo director había veces que tenía una cita con la muchacha y ella no podía ir sola entonces yo venía y le decía al señor porque tal vez irme un día y hasta el otro día le hacían lo que le decían entonces yo me iba el único día que yo sí no podía ir era el día que venía ya para acá porque casi siempre venía tarde entonces mejor no no iba ese día pero si a mí me daban el permiso digamos yo solicitaba yo solicitaba dos días el de ida y el de la vuelta pero si a mí me daban el día para poner el ejemplo martes y miércoles entonces yo venía y yo me iba y trabajaba hasta las 12 del día me iba desde temprano trabajaba hasta las 12 del día y después de ahí el tiquete lo compraba o esas horas me iba para llegar allá a donde me iba a quedar pero yo iba y trabajaba yo había solicitado los dos días pero yo iba y trabajaba este rato dando con permiso ese tipo de personas se va extinguiendo ya don jesús y entonces y entonces ¿qué pasaba? de ahí cuando venía y iban a ver digamos no sé ahorita estarán en eso para las matrículas siempre usted sabe como es el ajedreo ahí tú de esas cosas usted tuvo que llegar en algún momento claro y sin embargo pues tal vez conocí cosas así y le decían venga esta lora y le decían ¿verdad que es cierto? para ayudarle porque las carreras son carreras y todo el mundo el minuto habla y vale entonces yo venía y me decían Walter este él sabía que yo entraba a las 9 me decían me decían Jesús este ¿qué? este ¿qué? podrá es como no mientras yo esté bueno y sano le digo como no voy a poder hay que agradecer a Dios que él saludé y yo entonces todos los días que hubiera eso yo siempre estaba pendiente que él se le iba por alto que no me decía yo sabía que había matrículas entonces yo no tenía por qué estar preguntando nada yo sabía que había matrículas entonces desde las 6 y 10 6 y 15 y ya yo estaba ahí todas las pequeñeces son cosas que casi nadie nadie las trata de hacer y si las hacen no hay por qué andarlas diciendo pero pero yo tuve esa bendición y a mí entonces también no me negaban no me negaban el permiso y eso a mucha gente les recuerda yo vi en cierto momento gente que venían y iban a una cita y tal vez salían temprano ellos ellos en lugar de irse para allá mejor se llaman a la casa cosas así entonces uno dice bueno es cierto que todo el mundo somos los mismos pero no hacemos lo mismo correcto pequeños grandes detalles don Jesús Ureña por 14 años como guardia de seguridad en el Liceo Unesco pasemos una pausa comercial y ya regresamos con más de Tras las Huellas de la Historia gracias continuamos en este programa Tras las Huellas de la Historia conversando con don Jesús Ureña Obando por 14 años guardia de seguridad en el Liceo Unesco aquí en San Isidro del General y hoy estamos conversando con él parte de su vida de su trabajo de su legado aquí en San Isidro del General persona muy pero muy querida muy identificada también con el desarrollo de esta zona don Jesús ¿cuántos años dice que tiene vivir aquí en Percelodón? de ahí digamos que yo me vine un 23 de diciembre del 84 de la zona estaba muy joven muy joven si yo estaba cumpliendo cuando eso como 39 si muy joven este como ha visto el desarrollo de esta zona el desarrollo de esta zona ha sido grandioso si uno uno tiene que observar que en diferentes por diferentes razones ¿por qué? porque tanto en ampliación de del contorno claro claro me puede decir este de habitantes cosas así sin embargo uno se queda observando que que también la situación es difícil para para la parte baja baja le llamo al pobre al pobre que por distintas razones no se desenvuelve con cierta facilidad hay tantas cosas que difícilmente el ser humano como que no las representa pero las vive porque hay cosas que aparentemente no se ven y sin embargo son parte de una realidad en determinados hogares como a donde hay muchas personas que no tienen suficientes estudios otros han caído en el abismo de las drogas cosas así que eso es parte parte que tiene que ver con el ambiente del aspecto familiar y todo eso repercute en la sociedad correcto porque dice uno que repercute en la sociedad porque todas esas personas que caen en estas cosas pierden la emoción del esfuerzo a tal vez tratar de estudiar y viéndolo uno desde el punto de vista realmente el estudio es la fuente de la vida porque la persona que estudia suficiente siempre va a tener ventanas para aspirar a un porvenir mejor y y eso le ayuda a tratar de ayudar a la familia un poco pero que se cierra ahí no vuelve a haber nada para atrás sino que pasa en una situación ahí tan raquítica que se le olvidan los del hogar o el familiar el vecino un montón de cosas que que vienen a ocurrir dentro del mismo contorno esto aquí antes uno no lo ve tanto pero a través de los años como que se ha ido viendo más uno ve en el vecindario y no todo el vecindario tiene la misma forma de vida porque a veces hay personas que están tienen familiares pasan enfermos diferentes veces uno hasta se dan cuenta porque tal vez poco visita tal vez comentarios de otros hay tantas cosas que uno se queda viendo y al final de cuenta todo eso está repercutiendo en la sociedad entonces uno dice porque el que estudia aunque no sea que llegue a una universidad ni cosa que parezca pero siempre se va a abrir por porque no es igual una persona que tenga ya un bachiller a uno que no tiene nada y según las condiciones que haya tenido como si desenvuelto pues menos posibilidad porque a veces hay trabajos que se ven como algo algo bueno porque hay trabajos fijos y sin embargo ese trabajo vivo según las circunstancias no aporta lo que la gente cree que se aporta o que recibe y que aquella persona porque tiene trabajo es que tiene una gran vida más si no tiene vicios y está tal vez haciéndolo para solucionar los problemas internos del hogar no hay que quejarse hay que dar gracias a dios porque por lo menos está ahí claro hay otros que ni si quiera pensar o piensan en eso que duro para la familia y si una persona de esta va a corregir al hijo o a la hija y le da malos aspectos de vida que puede decir el hijo o la hija usted lo hace y porque me lo dice un montón de cosas que se quedan se pone a mirar y solo Dios que es el que realmente está en uno en usted y en todos porque no tiene diferencia para nadie claro ha sido este muy claro ha visto un auge grande en el cantón de pereceladón ha crecido mucho edificio muchas personas y las las calles aunque hay muchas todavía deterioradas pero pero bueno ahí se ha hecho algo paciencia verdad porque de acuerdo a las circunstancias uno se queda viendo que pero si no por eso yo le decía porque cuando yo vine aquí se podía hacer contar las casitas que había aquí sin andar andando yo no soy persona andadora pero pero si más o menos uno ve de acuerdo claro en el aspecto del estudio es lo que es más preocupante porque entre más tu punto hay más peligro hay y ¿a dónde están los peligros? en gran parte los hogares los hogares sí porque uno se pone a mirar el trato a veces de las personas como yo no se voy a decir que yo tal vez soy bueno para decir que no debo decir pero viendo uno las cosas se pone a meditar y uno no es nadie en esta vida porque esta vida uno dice que linda que maravilla y en la palabra dice otra cosa la palabra dice que todo es vanidad y si nos ponemos a mirar las cosas dice el mundo bueno pues si es que si todo es vanidad que voy a hacer que puedo hacer hacer y ahí está la pregunta así no se le encuentra así es don jesús ha tenido vicios usted ha fumado o ha tomado yo puedo decir que no la vida sana si a mi nadie me ha visto con una chinga cigarro en la boca mis papás mi abuela ni tomándose un ni un ponche la verdad la verdad es que eso yo creo que no hace falta pero sí pero es que no hoy día menos para mi claro entonces yo tengo que dar gracias a dios claro lo veo cuando cuando yo ingrese aquí yo le dije a usted y ahí lo veo muy joven deme la receta porque si lo veo muy reposado lo veo muy tranquilo si no es que quizás eso le digo yo a mi esposa el asunto del descanso también posiblemente todo eso le ayuda un poco aunque por el otro lado este no es lo que uno quiere porque el problema en las rodillas pero no yo no me puedo quejar yo no me puedo quejar cuando me trepo allá arribita las trepadas de grado me afectan bastante y el desgaste pero como uno es diabético y a uno le tiene temor a la operación y más en cosas de esto ¿por qué? porque si la persona aunque se cuide y el azúcar está levantado internamente a uno le ponen unas cosas aquí de eso eso no duele es que eso no duele eso es metálico eso es hierro o lo que quieran ponerle ahí eso no duele hay que le duele a uno porque la carne de uno es parte del cuerpo la que no sana aunque aquella aunque aquello le dure 10 o 15 años a la persona eso no aunque se vaya gastando pero esa es a uno y si la misma diabetes no le permite la sanación interna con aquel todo ahí está el problema seguro todo el mundo no piensa las mismas cosas que yo pienso pero yo pienso que yo no ando engañado con eso don este don jesús chus cuántos hijos tiene cuatro cuatro hijos tres mujeres y un varón muy bien su señora cómo se llama gloria y dijalva juanseca la que está por aquí y la otra esa es sinia esa es hay otra mayor yo creo que también estaba ahí que ella no vive aquí ella no para ver el aguas y con la abuela esa se llama Ingrid y el muchacho se llama Jorge Arturo Ureño que se trabaja aquí en la reforma no sé si lo conocerán una vida interesante una unión familiar muy bonita don jesús bueno ella tal vez no lo como debería ser porque tal vez uno parte de la misma formación de atrás uno siempre tiene tiende a eso a achacar las generaciones si y uno tiene que agradecer porque porque ellos los padres se esforzaron se sacrificaron a su manera porque mi papá no fue una persona como decir yo si lo vi a él tomarse sus travesas y todo así pero tampoco es una persona si correcto pero tampoco hay que quejarte pero yo no puedo decir que él me dio un mal porque yo nunca lo vi bien borracho tampoco entonces si son cosas que uno lo que si mucho tiempo después lo dejó fumaba mucho nada más que él fumaba pipa sí y mi abuela que por cierto nunca esas son cosas que uno nunca se le olvida a ella le gustaba primero usaban el puro y esas cosas después se pasaron al cigarrillo la gente quiere modernizarse a toda la cosa claro entonces venía cuando eso se usaba solamente el fogón la leña y todo esa cosa entonces ella venía perdón venía y me decía este hágame el favor y me enciende este cigarro yo nunca le hice caso a ella pero al final de cuentas hoy día yo me quedo meditando y digo yo entre mí yo le estaba dando un ejemplo y ella nunca lo entendió yo me iba al fogón oiga yo me iba al fogón le trají el tizón y se lo daba para que ella misma lo prendiera verdad que es cierto pero ella nunca lo entendió nunca nunca le llegó el mensaje no no este don Jesús ya prácticamente para ir terminando el programa que ha sido muy ameno con su persona algún mensaje que usted se dé dejarle a todos los jóvenes que lo están viendo que lo conocen que lo aprecian que lo estiman ahí está esa cámara con mucho gusto algún mensaje para la juventud y ahí sí que piensen que que en la vida la parte principal es tratar siempre de llevar a cabo el procedimiento del estudio más hoy día para que ellos traten de llevar una vida un poquito más ordenada diferente y tal vez sufrir menos y evitar lo que son vicios porque los vicios son los que matan al ser humano y nos transforma a ser personas que decimos nosotros es que no nos quieren y nosotros mismos somos los que estamos aislando la situación de las cosas entonces yo les pido que por favor traten de hacer lo más posible de ellos porque esa es parte de la familia perfecto como quiere como quiere que se lo recuerde como quiere que la gente lo recuerde a Jesús como un ser humano que trató de de hacer lo poco que podía hacer a través de y agradecerles a ellos agradecerles a ellos porque sin ellos yo no hubiera podido andar ahí donde anduve correcto es religioso usted bueno sí usted la está correcto este no le tiene la muerte uno tiene que saber respetar lo que es la muerte yo diría que es mentiroso el que diga que no le tiene miedo la muerte porque primero es tener ese verdadero corazón y hacer las cosas que Dios nos manda hacer y son las que uno se queda observando por un lado y por el otro y se da cuenta que nadie está cumpliendo las cosas como deben de ser se trata de hacer lo posible pero el pecado nos traiciona porque con solo ver pecamos entonces quiere decir que somos verdaderos pecadores somos pecadores pero tenemos fe y esperanza que gracias a él al Padre celestial que nos regaló a ese hijo Jesucristo que sufrió por todos nosotros para ayudarnos a fortalecer el pecado pero pero el problema yo lo veo así que la gente vive siempre creyendo no soy yo quien debo decir eso porque hasta la gente tal vez hasta le va a caer mal porque todo lo que Dios hizo por nosotros ya nos dio perdón nos ha dado la salvación y muchos vienen creyendo que ya con solo eso ya todo está realizado pero no es así nosotros como seres humanos tenemos que siempre confiar en él porque él si está vivo y que nos dio a ese hijo Jesucristo para demostrarnos lo que él sufrió y nadie quiere sufrir en esta vida todo mundo vive queriendo disfrutar de las cosas de esta tierra y la vida no está aquí Don Jesús ha sido muy amable sinceramente le agradecemos mucho el habernos recibido en su casa y en tal caso señora también nuestro eterno agradecimiento y en lo personal ha sido un verdadero placer conversar con usted no yo me siento más agradecido porque yo nunca he tenido condiciones como para andar no he sido una persona abierta para andar hablando y cosas así pero gracias a Dios este Dios me ha brindado esa esa grandiosidad y armonía de las personas que me han tenido tanto aprecio muchísimas gracias y usted es uno de esos tantos muy amable señor muchas gracias hemos conversado aquí en tras las huellas de la historia en TV Sur Pérez Celedón con don Jesús con don Jesús Ureña Obando 76 años laboró por 14 años en el centro educativo liceo unesco aquí en San Isidro del General gracias por su amable cinturía muy buenas tardes tras las huellas de la historia personajes vivencias anécdotas las huellas las huellas las huellas las huellas